¿Dónde está la hermanita? Ya te tienes que ir despertando. No puedes comer nada. Lávate la boca, pero no tomes agua ni nada, ¿ok? ¿Qué me llamo? No estoy comiendo comida. Nunca comiendo comida. ¿Puedo hacer mi cabello para que no esté en mi cara? ¿Qué me llamo para que no esté en mi cabello? Dúch braids. So, she's doing dúch braids in my hair, and I took off my bracelets, and I'm gonna take this off, because this is just a hair tie for this, so it won't cut my circulation or something. Longer style 2.0. I'm hungry. But you can't eat. Even when you're done. What can I eat? Like, when are I allowed to eat? In 4 days. If you leave me after that, you won't be able to eat. Yeah. What? Yes, I am. No, I'm always going to have starving to eat. She's going to be starving. You're going to have to order her like 10 meals of Chick-fil-A, 20 meals of Chipotle, and then she'll be fine. I know. You're ready? My legs are ready. So, Allison is done getting her teeth pulled out. She's almost out. She's coming. She's coming out of here? I guess. Over here. What do you think they're doing? Maybe she's coming laughing like wah 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 wah. Have anybody got laughing gas before? Not me. Have mommy? I don't think so. They're coming. She's in a wheelchair. I knew it. Is she? She's in a wheelchair. We'll see. She's really ridiculous right now. Really? She's going, she's going to be very silly. Silly? For another couple of hours. So, I want her like, I want you kind of monitoring her in this kind of position like 90 degrees, 45 degrees. Okay. Alright. She's going to drool a lot. Yep. She's going to be numb down here from 5 to 7 hours. Wow. She can eat soft. Soft? Because if she chews... And she can use straw either, right? No straws, yeah. Because if she chews her tongue, she will chew her tongue off. Oh. She's going to be numb for 5 to 7 hours, okay? So no chewing. Just soft, okay? Yes. Everything with a spoon. She can have a smoothie with a spoon. A frosty... Like a very thick smoothie like Smoothie Kings and... Do not start this one until tomorrow. The instructions... Water? She can... No rinsing at all today. No brushing at all today. She can have water. Yes. She's going to feel like... For the next 2 hours, she's going to feel like she can't swallow. Because I got her very numb. Like everything is like... She can't feel anything. That was quick. Tell me. She goes, I didn't feel nothing. She was really calm. Okay. So she's not going to remember very much. Okay. She won't remember the conversation or whatever. But she did very, very well. She was very easy. Sorry. I'm going to wheel you up. You know why? And then I'm going to get you in the car. Okay? Are you okay, mom? She was very funny. Okay, mom. The worst part was the anesthesia. That was terrible. I'm sorry. Go ahead and put your arms up here. Oopsie gazing. Okay. We're going to have you turn, turn, turn. Turn, turn, turn. Here I go. Thank you. Thank you. Thank you. She can keep the gauze there until you get home. Yeah, you're calm. Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Sure, I know. It's apa-tapp ot Yeah, mom, that's what I do. Cierra la boquita. Sorry. Oh, we're laughing. Oh, we're laughing. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿No sabes? Ok ¿Tienes hambre? No puede comer ¿Mami? ¿They said that you can? Ya, ya, ya I'm going to pass out Oh, ¿Cómo? Oh, I'm going to pass out You're doing it I'm going to pass out Oh, you're going to pass out I'm crying You're going to pass out Is it hot in here? Oh my God, it's hot ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás ido, Alison? No te pongas en el sol, que te da bebé para la sangre. ¿Por qué estás diciendo que te doy? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Quiereme, loveme. Papi, ella se puso y abrija su boca. ¡Oh, Dios mío! Ya, todo tranquilo. Alice, encierra la boca. ¡Qué hermoso! ¡Oh, Dios mío! Ya, mami, ya. Ya, duérmete. ¿Qué es? ¿Cómo puede ir a dormir y ella está como... ¡Oh! ¿Eso es lo que quiere decir? No, no te puedes acostar. No te puedes acostar, tienes que ir sentada, así piezas. ¡Eso es un tipo de tipo de dormir! ¡Oh! ¡Haz! ¡No! ¡Oh! 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 Alton, ¿estás teniendo una partida? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ve esa huella! ¡Ay, qué rico! ¡Ve a chine a ti! ¡Ve a chine! ¡Ve a chine! ¡Ve a chine! ¡Porichita la anilla! ¡Ahora es una modela! ¡No te toques! ¡No! ¡No! ¡Ahora! 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 ¡Ya, relajate! ¡Ya! ¡No están en la danza party! ¡Ya, Alito, relajate! ¿Qué ves? ¿Qué ves? Socorro Ya mi amor ya Ya que es justo Que pasó ¡Oh! ¡Kylie Jenner! ¿Tienes Kylie Jenner? ¡No! ¡No eches la cabeza! ¡No eches la cabeza para abajo! ¡Cierra la boca! ¡No! ¡Ay mi amor! ¡No te doy besos! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ya descansa! ¡Min la boca! ¡I doig! ¡Okey! ¡Ok! ¡Que te deima de Coco! ¡Ok! ¡No te doigas! ¡Oh! ¡No te doigas! ¡Oh! ¡No te doigas! ¡Oh! 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 ¡ą! ¡Oh! ¡Esta Sara! No sé lo que está diciendo Oh, ¿está tratando de decirte lo que está diciendo? Sí No ¿Qué estás diciendo? Creo que he robado mi lengua ¿Qué pasó? La cornea No, la cornea No, la cornea Ah, una cornea ¿Quieresparkar? No Es en mi boca y mi boca no me dijo Y tengo que arreglar mi boca Es en mi boca ¡Suscríbete al canal! 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 a mí me está contando y no voy y no como pido mis dedos este carro es muy chiquitico este carro es muy chiquitico este carro es mi casa es mi cama ¿tú quieres tu casa y tu cama? no, que madre, yo necesito esto no, no, no ponte eso en la boca ponte en la boca dale ponte, abre tu boca ábrela abre la boca, Alison abre ya, close hay que ir a la farmacia dejar la medicina es tan grande no, mija, eso no va a ser gran más un día de verdad con anestesia y no, 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 non, no... chiquitico hasta 12 horas Bueno, que tome sangre. Que te quieres tragar la sangre? No ¿Votarla? Si No puedes Puede que no Porque la doctora dijo que no puede escupir No puedo escupir ¿No te vas a tomar el botecito? No puedo, no puedo hacer eso No, 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 no Vale ¿Tú te estás haciendo la de mañana? No, 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 no Hoy es un chiquito de chocado Ay, ay, ay No, yo soy la sangre Me vas a dar una tisquieta de paella y le echas para tres No No Dale eso ¿Quién lo quiere? Echa la cabeza para atrás Adesión, tú no puedes estar echando la cabeza para atrás Porque no No, mamá mía No 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 te vayas No te vayas No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No te vayas a ver abre la boca y i y 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